El 26 de marzo se dio inicio a las cursadas regulares del ciclo lectivo 2018 en nuestra universidad. Así, después del receso estival y el curso de ingreso, la universidad retoma plenamente sus actividades. Bueno, en principio muy contentos de tener un nuevo año en la UNAJ, el octavo año, el octavo ciclo lectivo que inauguramos, también multitudinario, igual que los anteriores, con la universidad colmada de estudiantes en las 23 carreras que tenemos, 5 de ellas de tecnicaturas. La expectativa nuestra es seguir aportando a la región la formación de los recursos humanos que hacen falta. También tenemos los primeros egresados, más de 100 de grado, prácticamente están todos con inserción laboral, y muchos egresados también con título intermedio que están encontrando de a poco un lugar en la región. Así que la expectativa es esa, seguir contribuyendo a la misión social, al compromiso social que la universidad tiene con la región donde está instalada, en un marco de calidad, es decir, la inclusión de nuevos grupos sociales en la educación superior. Saben que la mayoría son primera generación de estudiantes universitarios en la familia, con la máxima calidad académica, la máxima excelencia que la universidad puede dar, y la misión y la visión puesta en la inserción regional de estos egresados nuestros. Mi inicio de clases fue muy bueno, vine con grandes expectativas acá porque me recomendaran la universidad, me dijeron que era un lugar muy lindo, un lugar donde se podía aprender muchísimo, y la verdad es que esta universidad es lo mejor que hay acá, sobre todo que es pública y gratuita, es una universidad muy accesible, y sobre todo con el acompañamiento de los docentes, y todo muy bueno. Pude encontrar las ofertas académicas que necesitaba con los horarios, los días, la verdad que muy bueno. Antes cursaba en la UBA, pero bueno, por tema de horario, los profesores no eran tan muy demostrativos, no explicaban muy bien, bueno, por eso elegí la UNA. A esta hora, bueno, mis dos años de cursadas, muy buenos compañeros, estudiar lo que me gusta, y salir adelante con lo que, o sea, tener una salida laboral con lo que estoy estudiando, gracias a la universidad. Básicamente yo quería estudiar medicina, estaba viendo alternativas, y un compañero de Cruz Roja, del cual yo me recibí de técnico radiólogo, me recomendó la UNA. Bueno, básicamente fue por eso que me recomendaron, y la verdad estoy bastante conforme, muy buen nivel. El compañerismo, también la accesibilidad de los horarios a nivel de materia, también el aporte que hacen los profesores a nivel de, por ejemplo, entender la problemática de los alumnos, hemos hablado sobre cuál es el perfil también del médico, porque es muy distinto, por ejemplo, al médico de la UBA. Este es un médico con una visión más comunitaria y social.